Voy a presentarte a Keta, la que lucra con tu causa, la que según es una dama, la que no te cobra nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a Keta, la que dice que te ama, la que hasta con su hijo lucró y alcancé a él, creo, con tal de vivir feliz. Esa mujer es una arpía, maldito sea que envía, robó lo que su hijo tenía, y todo por ambición. Yo sé que ella es una pendeja, y hasta parece putita, pero es una vieja podrida, Keta es una maldición. Esa Keta es mala, esa perra hace daño, esa Keta no quiere, esa perra te miente, esa Keta es perra, trae veneno en la sangre, su sonrisa de puta para tu corazón. Esa Keta te lucra, está jugando contigo, esa Keta perversa, es puritita traición, tírate toda la vida, ella amado sin condiciones. Y ella se llenaba de besos, y ella vendía su cuerpo, puteando en un pinche bar, pero todo eso es mentira, es parte de su engaño. Y cuando ya te haya chingado, otro será el que reciba, su pinche bendición. Esa Keta es mala, esa perra hace daño, esa Keta no quiere, esa Keta te miente, esa Keta es perra, trae veneno en la sangre, su sonrisa de puta para tu corazón. Esa Keta que amas, está jugando contigo, y después va a difamarte, cuando ya sea muy tarde, para echarte su maldición. Es mala, es mala, es mala, es mala, 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 mala.